Otra vez con Álvarez Martínez, la pelota en el área, está, lo tira Zepelina, está, se le fue por arriba, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo una torres, pegó en el palo, gran jugada, pegó en el palo, la mejor jugada colectiva de Peñarol, una consecutividad de paredes afuera del área, que termina con un gran paso de Zepelina Torres, este para Álvarez Martínez y se la devuelve de cucharita, tuvo para hacer muchas cosas, Torres decidió la más difícil, le quiso hacer un sombrero por arriba, el arquero podía haber definido por abajo, tocarse a Martínez, se salva Liverpool, la verdad que resolvió mal Torres, pegó en el travesario, si era gol, lo aplaudimos a la muerte, pero no fue gol, y se salvó Liverpool, profesor. Es una injusticia que este partido esté cero a cero, Peñarol hace 15 minutos que lo ha metido a Liverpool, abajo del arco, con fútbol, con toques, esto si era gol, era para decir cerrar y vamos. Viene el pelotazo largo, le queda Canovio en el área, la baja magistralmente, le quedó adelante, la bajó con la mano, dice Otogit, la bajó con la mano, penal, penal para Peñarol, bueno no vi nada, yo vi una mano pero pensé que era de Canovio, pensé que era de Canovio, le metió un pelotazo, sí, Julio César, te escucho. A ver acá se ve, fue un gran pase, y se la llevaba puesta con la mano, fue un gran pase, de unos 60 metros, y cuando Canovio la bajó, yo pensé que le había pegado la mano a Canovio, profesor. La pelota pega la mano, no hay ninguna duda, la mano está pegada al cuerpo, el jugador va corriendo, no se puede amputar el brazo, no sé, yo no lo hubiera cobrado. Hay penal que cobró Otogit para Peñarol, un pelotazo largo, de 70 metros aproximadamente, como tantos de Carlos Rodríguez en esta noche, aquí era el campeón de siglo, Canovio la bajó de derecha magistralmente para acomodar la zurda, y cuando venía cerrando, creo que era García, creo que era García, se lleva puesta la pelota con su mano, su mano derecha, a ver si la tiene separada el cuerpo, la tiene separada el cuerpo, profe. ¿No? De acá se ve mejor. Se lleva puesta la pelota, se lleva puesta la pelota, el árbitro cerquita, cobró penal, pegó en la mano, para el profe no fue, a mí me quedan dudas, el VAR no está para ayudar, lo cobró y le va a pegar Cepelini, en la hora, tiempo cumplido, a los 46 fue el penal, van 47 con 30, del primer tiempo, Peñarol puede darle un sorbo importantísimo, le va a pegar Cepelini, carrera corta, 4, 5 pasos, enjarra los brazos, había perdido uno Cepelini, se mueve Lentinelli, puede ser la apertura, llega, y gol de Peñarol, Cepelini, gol de Peñarol, Cepelini, de penal, gol de Peñarol, lo cobró el penal a estos hits, quedan enormes dudas, en la mano pega, la intención no existe, y realmente no sé si daba para cobrarse ese penal, pero poco le importó a Cepelini, poco le importó a Peñarol, ahora discuten, ahora discuten algunos jugadores de Liverpool, Cepelini le pegó de pierna derecha a la izquierda, bien ejecutado, el penal firme, fuerte, voló Lentinelli, pero nada para hacer, se encontró con el gol Peñarol, en una jugada polémica, dudosa, realmente extraña, Peñarol tendría que estar ganando, y no, de esta manera seguramente irá el hincha de Liverpool, Peñarol 1, el gol, lo hizo Cepelini de penal, el Liverpool 0, aquí en el campeón de siglo, gol de Icelenco, Sociedad Anónima. Un minuto atrás decíamos que era una injusticia que Peñarol no estuviera ganando, se lo perdió Torres, en lo que iba a ser un golazo, lástima que con un gol, con un penal, que no fue. Aquí otro hits, el desamparo, la incertidumbre de un penal, la molestia y el enojo de los jugadores de Liverpool, el resongo de Bava, las discusiones con Cepelini por el festejo, no sé qué le reprochaban a Cepelini, los jugadores de Liverpool, le reprochaban una seña, un gesto, no, contame el culo César Levar.